... Muy buenas noches, ¿cómo están? Venimos contándoselo durante toda la jornada. Hoy es el último día de campaña y aquí en la 8 de Avila cerramos lo que han sido las entrevistas electorales. Entrevistas en las que hemos venido dando voz a los partidos que se presentan a esas elecciones del próximo domingo y también en este plato recordarán que el martes tuvimos ese gran debate en el que esas seis formaciones se vieron cara a cara para desgranar sus propuestas. Pero como digo, hoy es momento de cerrar la programación electoral y lo hacemos precisamente con el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Avila, Pablo Casado. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Patricio. Bienvenido de nuevo a este plato en el que estuvimos hace muy poquitos días con ese debate después de él, satisfecho con el resultado. ¿Cree que acertó al haberlo propuesto? Yo creo que sí, sobre todo yo creo que acertó también la 8 para organizarlo y los mayores beneficiarios han sido los abulenses, que lo que querían ver es en un debate plural, civilizado, con propuestas, sin golpes bajos, sin alusiones personales. Yo creo que han visto las distintas fórmulas para alcanzar un objetivo común que es mejorar la provincia. Nosotros lo resumimos prácticamente en nuestro pilar fundamental que es la creación de empleo. Dijimos incluso una propuesta clara que era bajar el desempleo a la mitad en nuestra provincia en los próximos cuatro años. También dijimos que queríamos potenciar las infraestructuras y muy en concreto los tiempos de trayecto del tren con Madrid. Y luego también dijimos que queríamos apostar por la reindustrialización y eso también engloba el sector turístico y el sector del campo, es decir, todo ese potencial que tenemos en Ávila para crear empleo y para que nuestros jóvenes y la población se fijen. ¿Cree además que puede de algún modo variar la intención de voto de los abulenses? Bueno, yo creo que las campañas, de esto saben los expertos, no hay quien dice que las campañas no mueven el voto. Yo creo que en esta campaña en concreto por la erupción de nuevas fuerzas políticas, sí. Y además porque hemos hecho una campaña, por lo menos en el Partido Popular, muy cerca de la gente. Hemos hecho una campaña muy de calle, por cierto, pues con algún incidente fruto de esa cercanía con la gente, como fue la brutal agresión al presidente del gobierno en Pontevedra antes de ayer. Y sobre todo la gallardía y la talla puridad con la que él ha reaccionado, diciendo que no quiere buscar causa política y que no va a dejar de hacer una campaña pegada a la calle, como hemos seguido haciendo hasta el día de hoy. Pero eso puede ser un símbolo. La realidad es que nosotros queremos estar cerca de la gente. Yo lo dije el primer día de campaña, publicitando mi dirección de correo electrónico personal, que la vuelvo a decir, pablo.casado.pp.es, porque la idea es que los diputados de Ávila seamos percibidos como alguien útil para resolver los problemas de la gente. Y en ese sentido yo creo que es bueno que eso no solo pase en campaña, sino que se traslade durante los próximos cuatro años, que la gente sepa que tienen los representantes que tienen que tener la capacidad de influencia en Madrid para defender los intereses de esta provincia. Aquí se vota, al final, no a los líderes nacionales del partido, sino a aquellas personas que van a pelear los intereses de Ávila en las Cortes Generales. Por eso es bueno tener una capacidad de influencia allí y también la solvencia de haber demostrado durante varias legislaturas que sabemos defender los intereses. Así que, bueno, yo espero que sí que habremos variado algún voto y, sobre todo, casi más diría que hemos conservado los votos que tuvimos en el 2011, que fueron muchísimos, pero que esperamos que seamos merecedores de la confianza de todos los abulenses cuatro años después. Eso precisamente es lo que iba a preguntarle, porque hemos visto cómo durante la campaña algunas encuestas apuntaban que ustedes podrían ceder uno de sus diputados. Sin embargo, en las últimas sí parece que se mantienen. ¿Cree realmente en esas encuestas? Sí, yo creo que, bueno, yo no soy un sociólogo experto, pero por la evolución de las elecciones en esta provincia el Partido Popular siempre saca buenos resultados, mejores resultados en las generales que en las autonómicas y municipales. En las últimas generales tuvimos el mayor resultado de cualquier provincia española, creo que solo por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta, en cuanto al portentaje. Pero es que en las autonómicas y municipales, siendo un mal resultado para el Partido Popular a nivel nacional, Ávila fue la provincia que más porcentaje de voto tuvo para el Partido Popular. Con lo cual, por mucho que bajara esa intención del voto, es muy difícil que se perdiera esa representación. Nosotros por eso decíamos que salíamos a ganar. Y además que salíamos a ganar en positivo, haciendo propuestas sin descalificar, más allá del programa electoral de otros adversarios que pensábamos que era perjudicial para los españoles, como por ejemplo por las derogaciones que anunció el Partido Socialista, que son precisamente en los ámbitos en los que se ha conseguido crear empleo, como por ejemplo la política territorial o municipal de ciudadanos, como por ejemplo la política de gasto público otra vez desaforado de Podemos o Izquierda Unida. Pero más allá de eso hemos ido en positivo. Con propuestas muy concretas, somos el único partido que nos hemos mojado a la hora de poner ambiciones de futuro para esta provincia en los próximos cuatro años. Y también a nivel nacional hemos visto que Rajoy cada día de campaña iba desgranando desgrabaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, tarifas para autónomos, bajada de impuestos, revalorización de pensiones, ayudas a los discapacitados, ayudas a las familias numerosas, ayudas a los niños celíacos. Y en la oposición veíamos solo insultos y descalificaciones. Con eso yo creo que es verdad que quizá esa percepción de que el Partido Popular ha crecido en la campaña es también mérito de una campaña, yo creo que sensata, tranquilizante en el sentido de incluso cuando al recibir una agresión llamamos a la calma por parte del presidente del gobierno y sobre todo con propuestas de futuro para mejorar esta provincia de España. Se está hablando de Mariano Rajoy, vamos a hablar ahora de la campaña en Ávila porque vimos que comenzaron con fuerza precisamente con la visita de Mariano Rajoy, con su presencia aquí en nuestra tierra. Hablado usted de esa agresión que ha recibido el presidente del gobierno, también vimos como en el debate, en el cara a cara, Pedro Sánchez le dijo que no era una persona decente. Yo lo que quiero preguntarle es, ¿todavía le quedan fuerzas a Mariano Rajoy porque no está siendo una campaña fácil para el líder del PP? Bueno, esto es como en el fútbol, el mal jugador sale al césped a pegar patadas en la espinilla e incluso a embarrar el terreno para que la pelota no ruede. Y el buen jugador hace juego bonito e intenta marcar goles. Yo creo que es verdad que el debate fue muy desafortunado por parte de Pedro Sánchez. Yo lo dije además en la valoración que hicimos en varios medios de comunicación que creo que la gran beneficiada era Susana Díaz porque se vio que el Partido Socialista no había hecho un buen debate y Mariano Rajoy yo creo que no le gustan esos debates tan broncos. Pero vuelvo a lo positivo. Yo creo que la campaña que ha hecho el Partido Popular es la acertada porque es una campaña de estar muy pegada a la gente, de intentar trasladar que los esfuerzos en esta legislatura han merecido la pena y también en Ávila. Yo en Ávila empecé el debate aquí contigo diciendo que queríamos agradecer esos esfuerzos que no habían sido unos años fáciles, que no habíamos podido traer a Ávila todas las inversiones que nos hubieran gustado porque la caja nos la encontramos completamente vacía y en la bancarrota pero que sí que tenemos unas cifras como la creación de 1.132 empleos o como la culminación de subvenciones a polígonos industriales o como incluso el esfuerzo para intentar atraer aquí nuevas empresas o nuevas infraestructuras que son positivas y que nos permiten apuntalar una legislatura en la que ya hay más recaudación, en la que ya se puede gastar más en provincias y como dijo Rajoy precisamente con Adolfo Suárez cuando vino el viernes 4, en un gobierno que dará a Ávila lo que le pidamos y esto parece una cosa un poco grandilocuente pero porque saben que aquí en Ávila pedimos lo que merecemos, que no vamos a pedir lo imposible, que no vamos a pedir lo impagable pero que si pedimos un trayecto de tren de menos tiempo, Ávila-Madrid lo merecemos, lo merecemos porque lo necesitamos o cuando pedimos a lo mejor que se invierta más en los polígonos industriales o en la implantación de empresas en Ávila, lo merecemos porque creo que hemos demostrado como provincia que cuando hay políticas responsables aquí se crea empleo, el otro día yo enseñaba una gráfica por ejemplo en la que veíamos como en la legislatura de Felipe González el paro creció en Ávila un 190%, en la legislatura de Aznar se redujo casi a la mitad, en la legislatura de Zapatero, en las dos legislaturas de Zapatero sube un 180% y en esta legislatura ha bajado apenas un 5%, pero ha bajado y eso es lo que nos permite decir que va a seguir bajando si seguimos por esta senda de recuperación. Ha hablado usted de que van a pedir, por ejemplo, para el tren, van a pedir que se reduzcan los tiempos de viaje a Madrid, ahora mismo el lunes entra en vigor ese nuevo plan ferroviario y de momento reducirse no se van a reducir, incluso se incrementan en algunos momentos, ¿cómo justifican esto también desde el Partido Popular? ¿Por qué ha habido alguna formación política que esta mañana les pedí explicaciones? Claro, y las estudiando yo sin que nadie me pregunte, porque precisamente yo el otro día, hace una semana en el debate, yo decía que en materia ferroviaria tenemos tres variables que hay que defender, la primera, horarios, la segunda, frecuencias y la tercera, tiempo de duración del trayecto. Horarios y frecuencias son las mejoras que ya han llegado, ¿por qué? En horarios porque lo que pedíamos es que hubiera un tren cada hora y que tres trenes llegaran a Madrid antes de las 9 de la mañana, que es cuando los estudiantes y los trabajadores tienen que llegar a Madrid. En frecuencias, porque teníamos el miedo de que las derivaciones de tráfico ferroviario por las nuevas variantes de Salamanca nos dejara sin siete trenes que partían de Salamanca y pasaban por Ávila. Esos siete trenes se han conservado y además directos. Y luego, en cuanto a tiempos, es lo que ya digo yo y lo dije en su día, que es nuestro compromiso de legislatura. Yo dije en este plato que el compromiso del Partido Popular en esta próxima legislatura es que podamos acercarnos a la hora y cuarto que ya se tardaba hace unos años. ¿Por qué hace unos años se podía llegar a la hora y cuarto? Pues muy sencillo, porque había menos tráfico de cercanías en Madrid. Nosotros compartimos las vías y competimos, a lo mejor, un tren con 50 abulenses con los convoys de dos pisos que de Villalba salen con miles de madrileños para ir al centro de Madrid. Entonces, ¿qué vamos a pedir a Renfe y a Adif? Primero, obras de adecuamiento de las zonas de la vía en las que los trenes tienen que ir más despacio. Los pasajeros no lo notan, pero a veces si el tren va más despacio es para no encontrarse con un cercanías parando en muchas paradas, con lo cual, en vez de ir parando, cogen una velocidad media al más lenta y luego, sobre todo, mejorar las infraestructuras. Ya hay 16 millones de euros para cambiar la catenaria y vamos a seguir pidiendo más dinero para adecuar la vía a una más alta prestación, como se llama en términos ferroviarios, es decir, a más velocidad. Ese es nuestro compromiso, por eso somos coherentes, porque incluso cuando no nos preguntan, decimos qué es lo que falta por hacer. Para mí eso es vital, que al final, cuando hablábamos, por ejemplo, de la lanzadera que iba a conectar con la alta velocidad de Segovia y que el Partido Socialista paralizó en la legislatura anterior y que traje el BOE, en el cual se paralizó, nosotros, gracias a esa paralización, hemos dicho, oye, ¿por qué estar conectados con Segovia en vía rápida? Mejor estar conectados con Madrid en vía rápida. Esa es la mejor lanzadera, porque de Madrid te puedes ir a Barajas, te puedes ir a Barcelona, te puedes ir a Valencia, te puedes ir a Sevilla, te puedes ir a cualquier parte del mundo. Hagamos una conexión rápida con Madrid. Eso, para mí, es imprescindible en esta legislatura. Hablando también de infraestructuras, de comunicaciones, recuerdo que en el debate, en este mismo plato, como venimos contando, uno de los puntos en los que las diferentes formaciones fueron más críticas con el Partido Popular fue con el peaje. Por ejemplo, le acusaban a usted de haber dicho que el peaje de la P-51 era muy barato, pero al mismo tiempo usted comentó que estaban muy avanzadas las conversaciones con Fomento. ¿En qué sentido? Sí, bueno, lo dije en el propio debate, no dije que fuera muy barato, dije que el peaje caro es el de la P-6. Y el de la P-6 no se puede reducir porque afecta a un tercio de españoles, afecta a gallegos, a cántabros, a asturianos y a varias provincias castellano y leonesas. El peaje diferencial que sufrimos segovianos, salmantinos y abulenses es el de la autopista de Segovia y el de la autopista P-51. Ese, lo que dije, no entro a valorar si es barato o caro, lo que dije es que eran dos euros. Es verdad, y tenemos analizado, que no es un criterio distorsionador para el turismo internacional ni para las empresas. Un autobús de turistas japoneses no deja de venir a Ávila y se va a Toledo por dos euros, bueno, en el caso del autobús me imagino que será un poquito más. Pero sí que es distorsionador para los abulenses que van y vienen a Madrid todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Hablar con la concesionaria para ver si la concesionaria admitiría que hubiera un pago por parte de alguna institución, sea la Junta, sea el Ministerio de Fomento, sea la Diputación o sean ayuntamientos. La concesionaria ya lo ha aceptado. Mientras se pague, lo puede pagar cualquiera. Hasta que la Junta y el Ministerio de Fomento cuantifiquen presupuestariamente lo que le estamos reclamando, la Diputación, como tenía que cerrar presupuestos, ya ha incluido una partida, para que aquellos abulenses que justifiquen que van y vienen muchas veces al mes puedan tener una ayuda puntual. Porque tampoco es cuestión de ayudar a los salmantinos o de ayudar a alguien que va de compras, sencillamente, sino que esos trabajadores que realmente sufren esa distorsión en su sueldo y su nómina tengan esa ayuda. Ese compromiso verdaderamente es el que estamos haciendo y además destacaba lo de la Diputación porque dije, bueno, antes de llegar a las elecciones, que se vea que en presupuestos, que eso sí que es algo firme, una institución gobernada por el Partido Popular ya lo ha contemplado. Vamos a volver un poco a la campaña, a las imágenes que dejaba la campaña. Hemos visto antes a Mariano Rajoy en Ávila. Estuvo al lado de Adolfo Suárez, no solo de su hijo, sino también de la figura de Adolfo Suárez que está ubicada en la plaza que lleva su nombre. También hemos visto como Albert Rivera, cuando estuvo en Ávila, también abogó por la figura de Suárez. ¿Por qué se empeñan todos ahora en ponerse un poco al lado de Suárez? Bueno, no es ningún empeño Suárez. Yo decía ayer en febreros que no es patrimonio solo de Ávila, es patrimonio de España, es patrimonio casi universal, porque la transición, precisamente el último premio Nobel de la Paz a la transición tunecina, en la justificación que hacen el comité sueco, hablan de que se inspiró en la transición española. Con lo cual yo creo que el legado de Suárez es un legado que afortunadamente todos compartimos. Pero también es verdad que cuando notábamos que Ciudadanos intentaba decir que eran los herederos de Adolfo Suárez, cosa que nadie se atrevió a decir en el Partido Popular, sobre todo lo que nos parece una cosa un poco arrogante y bastante extemporánea, porque el heredero de Suárez es su hijo y el legado que tiene, que a todos corresponde por igual. Pero lo que decimos es, bueno, Adolfo Suárez, precisamente su partido, convergió en el Partido Popular, ahí está el Museo de Febreros con Gabriel Cisneros, con Miguel Herrero de Millón, con Manuel Fraga, distintos partidos que convergieron en la refundación que hizo Aznar en el 89 en el Partido Popular y el propio hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez y Llana, lo que dijo es que manteniendo una relación estupenda con todos los partidos, porque Adolfo es un caballero, es un señor, jamás va a utilizar el nombre de su familia para desacreditar ninguna fuerza política, él tiene una relación con todos los partidos, pero sí que dijo, aún así, España necesita de las manos expertas y experimentadas de un presidente como Mariano Rajoy. Con lo cual, en ese sentido, era una reivindicación de un abulense universal como Adolfo Suárez, pero por otro lado, también decir que, bueno, que sinceramente, la formación política más cercana por historia, incluso por afinidad personal con el legado de Adolfo, evidentemente es el Partido Popular y además no es de esta campaña. Adolfo Suárez ha estado en mítines de Aznar, Adolfo Suárez ha escrito, hijo, ha escrito columnas en el mundo hablando de la política acertada de Rajoy y ya cualquiera que saque sus conclusiones, pero es simplemente una reivindicación histórica que, por cierto, ha coincidido con el aniversario de la Constitución y solo el Partido Popular defiende ahora la vigencia del texto como está actualmente. Los demás hablan de una segunda transición, hablan de una reforma agravada constitucional, nosotros nos gusta la transición que encabezó Suárez y nos gusta la Constitución que derivó de ella. Hablando también de visitas a Ávila, en el caso del Gobierno, no solo el presidente ha visitado nuestra ciudad y provincia, también lo hizo, por ejemplo, la ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, estuvo en Arevalo y allí ustedes hablaron de los agricultores y de los ganaderos, que, por cierto, ahora, en el caso de los primeros, están bastante descontentos con el tema del coeficiente de admisibilidad de pastos en torno a las ayudas de la PAC. ¿Qué quieren ustedes para los próximos años para el sector agrario y, sobre todo, qué mensaje lanzaría a esos agricultores y ganaderos que nos están viendo y que ven que ese tema no termina de solucionarse? Bueno, el tema se ha solucionado. Ayer hicimos un comunicado, precisamente, a la Junta de Castilla y León que el 95% de esas cuestiones ya están solucionadas y las restantes lo que se tiene que hacer es estudiar caso por caso. El partido que más ha defendido el campo en España es el Partido Popular para empezar a crear el Ministerio de Agricultura, que no existía, o sea, había cargado Zapatero. Pero es que luego la negociación con la PAC, que dije textualmente que era a cara perro, consiguió 47.000 millones de euros para España, de los cuales casi 90 millones de euros al año van a llegar a la provincia de Ávila, lo cual afecta a más de 10.000 agricultores y ganaderos. Solo en ganadería hay 540 millones en fondos que van a venir, solo en exportaciones agroalimentarias hemos alcanzado la cifra récord histórica de 40.000 millones y lo que nosotros decimos es que estamos con los intereses de los ganaderos. Yo he estado con Asaja, yo he estado con UPA, yo he estado con UCDL y verdaderamente lo que estamos diciendo es que sus reivindicaciones son las nuestras, el lobo. Solo yo he dicho que el lobo tiene que ser una especie cinegética, como lo oye al norte del Duero. El tema, por ejemplo, de las ayudas comunitarias, solo nosotros estamos diciendo que se tiene que negociar para el próximo periodo, a partir del 2020, con un gobierno fuerte como el nuestro. El tema de los regantes de las cogotas, hemos ido a verles con la ministra de Agricultura para decirles que no va a pasar nada. Por cierto, otra cosa dijo la ministra de Agricultura, que era darnos tranquilidad en el tema del agua en la capital. Es muy importante que los responsables públicos aquí no vengan solo de visita, sino que sean reuniones de trabajo en las que se pueden acordar las cuestiones fundamentales para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Con lo cual, yo creo que el campo de los agricultores saben perfectamente que estamos con ellos y que la reivindicación del CAP también es nuestra y desde luego se está viendo que nos están haciendo caso. ¿Ese posible abastecimiento a la capital desde el embalse de las cogotas va a ser una prioridad para ustedes? ¿Lo consideran prioritario ese proyecto? Bueno, absolutamente, así se lo pedimos a la ministra. Y además, textualmente lo que se dijo y lo que se acordó es que se harán las inversiones que se requieran. Habrá que analizar exactamente qué propuestas mejor. Yo creo que a lo mejor eran las cogotas, porque al final es una canalización de unos kilómetros suficientes como para poder acometer una obra en un plazo razonablemente a medio plazo y con una dotación presupuestaria también asumible. Y yo creo sobre todo que ahí he de decir que el comportamiento de todos los partidos ha sido como tiene que ser. Y es que con las cuestiones esenciales que afectan a todos los ciudadanos no se puede hacer partidismo. Yo ahí lo tengo que decir, que yo me alegro mucho de la posición, que la mesa de la sequía, que la reunión que tuvieron en el ayuntamiento con el alcalde, he de decir que hubo una responsabilidad que yo tengo que poner de manifiesto y agradecer. Lo haríamos igual si en el ayuntamiento gobernara otro partido, porque nadie tiene la culpa de que haya sequía y nadie tiene la culpa de un bulo que gracias a la rapidez de la empresa concesionaria de Aguagest no quedó en nada. Pero he de decir que en esto vamos todos juntos y que por supuesto lo que reclamamos al ministerio es lo que todos reclamarían, que es que cuando se decida qué inversión hacer o cómo está ahora después de la temporada de lluvias la situación, que se tenga que hacer con los fondos pertinentes que nosotros vamos a pelear. Seguimos reclamando imágenes de esa campaña, la hemos visto en muchas empresas de Ávila, la hemos visto cerca de los empresarios, cerca de esas industrias y usted ha dicho ya en varias ocasiones, fue el compromiso como ha comentado antes en el debate, que quiere rebajar el Partido Popular en la próxima legislatura a la mitad el paro en Ávila. Antes lo ha comentado, pero ¿cómo se hace eso? Sí, bueno, lo primero que no lo va a rebajar el Partido Popular, que lo van a hacer toda la sociedad empresarial, de emprendedores, de autónomos y de trabajadores agurenses. Es lo fundamental, lo que nos diferencia con los partidos de izquierda es que nosotros decimos que es la sociedad civil la que hace a los países despegar y a las provincias tener prosperidad. ¿Qué tiene que hacer un poder público? No molestar y ayudar. Es decir, bajar los impuestos, reducir las cotizaciones a la seguridad social, hacer tarifas planas de autónomos, eliminar burocracia y licencias, garantizar la unidad de mercado, atraer el turismo internacional para que consuma, apostar por el comercio, apostar por el patrimonio, la restauración del patrimonio histórico y artístico que ha sido excepcional, somos ejemplos en todo el mundo de la capacidad de restauración de nuestro patrimonio en los últimos años, poner en valor el turismo rural y también el medio natural, apostar por la agroindustria, que somos punteros, apostar también por el sector industrial, porque al final el sector industrial es el que tiene mejores sueldos y el que más estabilidad laboral ofrece, por eso hemos estado en Vicolozano, por eso hemos estado en Aservencia, en Onix Solar, hemos estado en Santa Teresa, hemos estado en Cronoble, hemos estado en la mina de Padecasa, porque la idea era poner de ejemplo de lo que ya están haciendo avulenses, contratando a centenares y a miles de familias en base al riesgo y a la capacidad de emprender de mucha gente a la que tenemos que apoyar. También hemos invitado a personas más neutrales como Manuel Pizarro y Daniel Lacalle, que son expertos precisamente en la reducción del desempleo, uno desde el ámbito académico, otro desde el ámbito de las entidades financieras y el desarrollo en Aragón, que esas conferencias sin logotipos prácticamente, es decir, actos abiertos a todo el mundo en la Cámara de Comercio, con CONFAE, incluso con representación de los sindicatos, creo que fueron muy positivas, porque es la forma de decir, oye, nosotros como políticos queremos hacer esto, queremos facilitarlo, pero necesitamos del concurso de la sociedad, de quitarnos esa resignación, ese pesimismo, que a veces a todos los castellanos nos caracteriza y decir, oye, tenemos una potencialidad tremenda, tenemos estas murallas, este patrimonio de la humanidad, este Gredos, este Tietar, vamos a optimizarlo y vamos a acabar con el paro entre todos. Y analizando las cifras, como decía, se puede hacer y desde luego no vamos a escatimar esfuerzos para conseguirlo. Recuerdo precisamente hablando de CONFAE, que ustedes mantuvieron un encuentro con la Confederación Abuelense de Empresarios y en ese encuentro, Juan Saborido, su presidente, dijo que los empresarios no se iban a poner al lado de nadie en esta campaña, pero que el Partido Popular era de fiar. Yo no sé cómo recibieron ustedes esas palabras. Bueno, pues yo le voy a responder que para mí CONFAE también es de fiar. Yo creo que CONFAE es una organización muy exigente, siempre están exigiendo a los responsables políticos lo que a ellos le exigen, sus asociados, que son los emprendedores y empresarios, los que están sacando a Ávila adelante, por cierto. Y luego, sobre todo, que creo que están acertando, porque hablamos el mismo idioma. Cuando hablamos de estas cuestiones, ellos no piden subvenciones lineales, que lleguen a todos, ellos no están pidiendo que el sector público sustituya el ingenio o la capacidad de emprendimiento que ellos tienen. Lo que piden es que ayudemos, que demos ideas, que les apoyemos en las ferias internacionales, que les apoyemos con los turoperadores, que les apoyemos con las políticas de desarrollo industrial. Entonces, yo le digo lo mismo. Yo creo que el Partido Popular es el partido que, tradicionalmente, nadie lo niega, está a favor del libre mercado, de la negociación colectiva, del poder de los empresarios y trabajadores de decidir su propio futuro como empresa. Eso es verdad, y eso tiene unos resultados muy buenos en el ámbito económico, que es al final en que financia el Estado del Bienestar Social, por cierto. Pero creo que hablamos el mismo idioma porque lo queremos lo mismo para Ávila. Y, además, yo me he comprometido con FAE, también con la Cámara, que en la próxima legislatura vamos a tener unas reuniones de trabajo muy habituales, algunas de ellas sin medios de comunicación, para ir viendo dónde hay que reforzar por nuestra parte o por la suya esta creación de empleo. Y, eso sí, le agradezco muchísimo ese comentario, que es muy generoso y que yo espero que, bueno, pues que así sea, que muchos empresarios o trabajadores de empresas y autónomos confíen en nuestro proyecto. Dejamos a CONFAE para hablar de los sindicatos, porque hemos visto como este miércoles Comisiones Obreras organizaba un debate en el que no estuvo el Partido Popular. ¿Cuál fue el motivo de esa ausencia? Bueno, pues, sinceramente no estuvo y muy a mi pesar, porque yo hablé con el representante de Comisiones Obreras para decirle que el Partido Popular iba a estar, como yo estuve hace cuatro años. Y fue un debate, además, mucho más expuesto, porque yo no había sido diputado por Ávila, era retransmitido por la televisión en directo, y yo me siento muy cómodo debatiendo con quien sea, con Comisiones Obreras y con UGT y con CECIP. Tenemos una excelente relación. En esta provincia hay unos sindicatos que verdaderamente se están preocupando por los derechos y por los intereses de los trabajadores, tengo que decirlo. Yo he criticado muchas veces el sindicalismo de clase, el sindicalismo que desde Madrid dice a las centrales provinciales y regionales lo que tienen que hacer. Aquí, provincialmente, se ocupan de la provincia. Y eso lo tengo que decir, en la propia mesa del ferrocarril, con Ricardo Val, son gente responsable, que suda la camiseta para defender la provincia. Y a mí, yo ese día, que ha sido la única tarde que he tenido que hacer campaña nacional, cualquiera, como vegan mis jefes, se van a cabrear porque es verdad que solo he hecho dos actos fuera de Ávila esta campaña, a pesar de que tenía que haber hecho más como vicesecretario nacional. Y ese día era un acto muy importante en Barcelona con el ministro del Interior y, además, fue el día que Rajoy sufrió la agresión, con lo cual, además, retrasé un poco la vuelta a Ávila. Pero la verdad es que ha sido un malentendido, porque el compañero por parte del Partido Popular que iba a ir no pudo cancelar la ruta que tenía en el Tietar, la otra persona tampoco, al final se nos echó el tiempo encima, y fue un error. Y yo, además, así lo hemos transmitido a Comisiones Obreras, a pedirles disculpas. Ellos siempre vienen a las cosas que organizamos nosotros, y es un error, y yo pido disculpas por no haber ido, y vamos, y de hecho ellos ya saben, que yo en sitios mucho más complicados debato, y que yo no me gustan las sillas vacías en cuestión de debatir. Tenemos la obligación de debatir, y allí donde se nos invita al Partido Popular estaremos. Esto ha sido la excepción que confirma la regla, y yo no tengo ningún problema en pedir disculpas y en decir que no volverá a suceder. Vamos a seguir viendo más imágenes de la campaña, imágenes que nos llevan ahora hasta el Valle del Alberche, Pinares, hasta el Tiemblo, hasta Cebreros. Allí estuvo usted en la tarde de ayer, acompañando a Marimar Blanco, o acompañado de Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, para rendir un homenaje al joven Fernando Trapero. Usted, además, allí dijo algo, que se había afiliado al Partido Popular cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. No pude. O sea, yo que me afilié al Partido Popular después del asesinato, porque yo no tenía edad para afiliarme, pero que el asesinato de Miguel Ángel fue para mí el revulsivo para empezar a centrarme en la política, a interesarme en la política. Yo me di cuenta que no podía ser que en España, en plena Europa Occidental, en pleno siglo XX, se matara por pensar distinto. Y fue un revulsivo que yo, pues, años después, me hizo incorporarme al partido, y como dijo Marimar Blanco, yo todos los años iba a Hermoa, hacíamos un homenaje floral en la tumba de Miguel Ángel y desde entonces, la verdad es que mi compromiso con el partido ha sido muy importante. Lo ha sido cuando trabajó con Aznar, también víctima del terrorismo. La semana pasada se juzgaba precisamente a los cuatro terroristas que intentaron volar el avión del presidente Aznar aterrizando en Sondica, en Bilbao, dos veces. Falló el detonador. Y, por cierto, también le volaron el coche blindado en su día, se salvó milagrosamente. El propio Merano Rajoy, como ministro del Interior, ha sufrido los años de plomo, cuando enterrábamos a 28 de los nuestros por defender las libertades, como también han hecho otros partidos. Aquí el terrorismo nos ha arrasado a todos, pero le hemos ganado. Y Marimar Blanco, ayer, que vino como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, es otro de los actos que hemos hecho neutros, abiertos a todos. Vineo los pares de Fernando Trapero, al que homenajeamos en el tímbolo, guardia civil que fue asesinado en Cambretón. Y lo que dijimos es que esta democracia se asienta sobre el sacrificio de las víctimas del terrorismo. Y no hay que olvidarlas. Ni a las del terrorismo de Tarra, ni a las del terrorismo yihadista. Y por eso, y es lo único que dije, respecto a la situación política actual, es importante que el futuro gobierno de España tenga la experiencia y las hechuras de Estado para afrentar esa amenaza, que es un terrorismo yihadista que está azotando, no solo en Kabul, a dos policías nacionales la semana pasada, sino también la amenaza real que haya en Europa de atentados de esa índole. Esta entrevista va llegando a su punto final, pero hay otro aspecto que ha sido muy repetido en la campaña. Ustedes han sido muy críticos con Ciudadanos, han hablado mucho de sus propuestas. Veíamos como, por ejemplo, el otro martes, el pasado martes, aquí en el debate, Pedro Sierra reiteraba que ellos no querían eliminar municipios. Sin embargo, ustedes siguen insistiendo en que sí. ¿En qué se basan para decir esto? Porque, en el fondo, es un diálogo un tanto, como diría Ortega, que conduce a la melancolía, porque es que estamos diciendo lo mismo. Ellos dicen que no quieren suprimirlo cerrando los pueblos. Hombre, solo faltaría que reubicaran como cuando se hacían pantanos. No, no, no decimos eso. Decimos que su programa provee la fusión forzosa de municipios. Y la fusión forzosa de municipios crean entes supramunicipales de manera que desaparece la representación democrática de los ayuntamientos pequeños. Me explico. Ellos dicen, no, esto es mancomunar servicios para abaratar costes. Eso ya existe. Existe hace decenas de años. Las mancomunidades existen. Las diputaciones, de hecho, son una gran mancomunidad de servicios que prestan los servicios básicos de alcantarillado, de alumbrado, de limpieza de carreteras, a los municipios pequeños que no tienen presupuesto y cuyos concejales y alcaldes no cobran. Con lo cual, no es una cuestión de ahorro de presupuesto, es una cuestión de representatividad democrática. Porque lo que no puede ser es que una persona del tiempo de los febreros tenga que ir a las navas del Marqués, a mi pueblo, a encontrar a un representante democráticamente elegido porque tenga más de 5.000 habitantes. Y sobre todo porque nuestra provincia tiene una peculiaridad, que de los 248 municipios, tan solo cuatro y la ciudad tienen más de 5.000 habitantes. Las navas, Candeleda, Arenas y Arevalo y Ávila. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, pero yo tampoco entiendo. Ellos también nos dicen muchas cosas a nosotros. Yo creo que cuando se llega al terreno político no hay que tener la piel tan fina. Bueno, pues se ha equivocado en esa propuesta, que lo expliquen, pero están R que R con el tema. Igual que están R que R con subir el IVA súper reducido o R que R con la eutanasia o R que R con la legalización de las drogas o de la prostitución. Bueno, hay otras cosas que sí que estamos de acuerdo con ellos. Hay un pacto positivo en el Ayuntamiento de Ávila. Hemos hecho alianza positiva en Cataluña contra el independentismo. Pero a mí lo que no me gusta de un partido lo digo. Como lo digo de Podemos y su apoyo a Grecia y a Venezuela. Como lo digo del PSOE con la ruina que nos dejaron. Y como ellos lo dicen de nosotros. Simple y cuando se diga de forma civilizada y sin entrar en la descalificación personal, creo que esto es el juego de la política. Y para eso los ciudadanos tienen la arma poderosa del voto para decidir quién le representa mejor. Nos quedan dos minutos. El último me gustaría que fuera para dirigir un último mensaje a los abulenses. Pero también quiero preguntarle, hablando de Ciudadanos, hemos visto como hoy su líder ha dicho que en caso de que pudiera haber un gobierno de PP o PSOE, él se abstendría. Pero si fuera Podemos votaría en contra. ¿Nos olvidamos entonces de un posible pacto entre el Partido Popular y la formación naranja? No, no, en absoluto. Nosotros siempre hemos dicho que no nos cerramos a ningún pacto salvo con Podemos. Probablemente por evidentes motivos. Los que nos han ido diciendo con Rajoy nunca, 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 han sido toda clase de partidos. El Partido Socialista que dijo una declaración, en mi opinión, inaceptable. Que es que no iban a pactar nunca con Bildu y con el Partido Popular. Esa comparación ya es directamente inaceptable. Porque están comparando a las víctimas con los que no condenan a los verdugos. Y luego Ciudadanos lo que dijo es que nunca pactaremos con Rajoy, 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 Rajoy. Oye, pero nunca pactaremos con Rajoy. Y si Rajoy es el más votado, ¿qué regeneracionismo es no apoyar a la lista más votada? ¿No? O no dejar gobernar a la lista más votada. Porque ahí hay una diferencia. La gente, yo diferencio, por ejemplo, lo que pasa en Fontiveros, que es que ha ganado el Partido Popular. Y que Ciudadanos se ha aliado con el Partido Socialista contra la lista más votada que ha sido el Partido Popular. O lo que ha pasado en Ávila. Que es que Ciudadanos ha apoyado a la lista más votada. Que lo hubiera respetado igual como lo han hecho en Andalucía. Que han apoyado a la lista más votada. Luego ya nos ha parecido mal lo de los seres. O la apoyo a Susana Díaz en algunas cuestiones. Pero yo entiendo esa coherencia que ha tenido Ciudadanos en algún momento de apoyar a la lista más votada. Y no entiendo cuando en Fontiveros, o en Toledo, o en Torrevieja ha hecho lo contrario. Dicho lo cual, nosotros somos un partido de consensos. Lo hemos sido en el 96 con un acuerdo de legislatura. Lo hemos sido puntualmente ahora en las municipales y autonómicas, en las investiduras. Lo que pasa es que nosotros salimos a ganar. Y lo que decimos es que si no queremos tener la tentación de un gobierno de perdedores, o lo que es peor, si no queremos que el PSOE y Podemos sumen más escaños que el Partido Popular, que ya han amenazado, que entonces intentarían formar gobierno. Y por la experiencia que tenemos en las elecciones municipales, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza y en Cádiz, el PSOE ha regalado el encabezar el gobierno a Podemos. Lo que yo digo es que si no queremos un gobierno con Pablo Iglesias de presidente, el voto útil es el Partido Popular. Porque lo demás es ya ver si se abstienen, si apoyan, si no apoyan. No, no, aquí la única alternativa sólida que puede impedir un gobierno como en Grecia, del corralito, es el Partido Popular. Y eso no es una apelación al miedo y una apelación a ninguna estrategia electoral, como alguno quiere decir para intentar tumbar este discurso. Esto es la pura demoscopia que hemos visto el domingo publicada en todos los periódicos de ámbito nacional. Y con lo cual las carambolas en política yo creo que lo mejor es votar al partido que te representa. Y no andar con carambolas para que no se confíen, no vaya a ser, ya pactarán. No, no, ya pactarán, ojo, que al final los pactos los carga el diablo. Se nos acaba el tiempo. Último mensaje para los abuelenses. Bueno, pues nada, yo lo único que quiero decir, como dije en el debate electoral, es que el Partido Popular quiere seguir al servicio de los ciudadanos de Ávila. Y lo que quiere es no defraudar, como siempre ha hecho en estas legislaturas, en las que no ha defraudado, en las que tenemos un programa claro, un equipo con ganas, con ansia y con ilusión de seguir defendiendo los intereses de Ávila. Y sobre todo con el optimismo y con el inconformismo de que en Ávila lo mejor está por llegar. Para eso pedimos su apoyo, su voto y sinceramente les agradecemos muchísimo la confianza que siempre han depositado nosotros y esperamos que el domingo vuelvan a hacerlo. Muchas gracias. Pues eran las palabras de Pablo Casado, candidato al Congreso por el Partido Popular de Ávila. Muchas gracias por haber estado aquí. Y como yo siempre digo, mucha suerte ya en la recta final, porque ya no nos queda nada de campaña. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Gracias también, por supuesto, a todos ustedes que durante todos estos días han seguido muy pendientes la información electoral. Aquí cerramos esta entrevista. Pasen una buena noche. Gracias. 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 Gracias.